Amigos del canal de YouTube, yo tengo talento palmarince y la canción se titula El reloj del señor Alejandro Fernández dice así Reloj no marques más horas porque voy a enloquecer ella se iría para siempre cuando amanezca otra vez no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor y tu teca recuerda mi remediable dolor relódete en tu camino y porque mi vida se apagará ella es la estrella que alumbra mi ser Dios sin su amor no soy nada y te lleva el tiempo en tus manos hasta esta noche perpetua para que mi nunca se vaya de mi vida para que mi nunca amanezca los invito a seguir el canal de YouTube, yo tengo talento palmarince y apoyar el talento que existe en estos municipios como el Palmarque de Santenango y por lo menos su chico con mucho cariño Mario David López Chay me saluda dice así y no más nos queda 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 y no más te lleva el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí y para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Gracias por ver el video.